A mi me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mi me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Que abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que a usted A mi me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Que abro la puerta Que abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que a usted A mi me pasa lo mismo que a usted A mi me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Porque me sigue negando Lo mismo que a usted Todo ese amor que voy buscando Lo mismo que a usted Y cuando abro la puerta esta soledad Me está matando Lo mismo que a usted Como a ti Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Gracias.